Digamos, si el arzobispado y ahora el Vaticano no insisten en este punto de la elección del rector y la católica está dispuesta a otorgarle otros espacios a las pretensiones de la iglesia, de pronto se podría llegar a un acuerdo. Claro, es lo que ha dicho el propio rector en una reunión que tuvimos el miércoles a mediodía y le ha dicho, o sea, acá hay dos temas que para él, porque al final quien va a tomar la decisión, como te digo, es la asamblea, pero para él y bueno, para el equipo que trabajamos con él en el rectorado hay que guiarse por las leyes, entonces es fundamental para nosotros que el rector lo elija la asamblea. Y hay otro punto que también es tema de controversia y es el referido también a las, digamos, sanciones que pueden recibir los docentes, ¿no? ¿Y cómo es eso? Ah, hay un, otro de los, de las demandas del Vaticano a través del Cardenal es que el Cardenal tendría participación en lo que es las sanciones a los docentes, referidas a su calidad moral y su... O sea que si te divorcias... Claro, entonces, digamos, como es demasiado complicado eso, ¿no? Entonces para nosotros... No, eso es terrible, no, eso es terrible, eso es invasión de privacidad, o sea, digamos, un profesor gay va castigado al capu a rezar, el capu es el... Para quienes no son de la PUC, es el centro de la asesoría pastoral, es la capilla que tenemos que también hacen, este... También hacen... Paolo Gás al capu, dice... Paolo Gás al capu.